Hola, soy Isidro Morales. Les vengo a platicar sobre las razones de la reforma energética en México, que seguramente ustedes se están preguntando mucho y que quieren saber. Yo soy profesor del Tecnológico de Monterrey de la Escuela de Gobierno. Ojalá se queden hasta el final de este curso. Las razones de la reforma energética son tres, básicamente. La primera es de tipo geológico, la segunda es de orden interno y la tercera es de cuestión internacional. La mayoría de la producción mexicana, desde que se nacionalizó hasta la fecha, vino de campos considerados baratos, es decir, de menos de 20 dólares por barril de petróleo. Esto explica el desarrollo del campo de Cantarell, que llegó a producir hasta más de 2 millones de barriles, pero que a partir de 2004 empezó a decaer. Lo que explica que las reservas consideradas baratas se están agotando. Sin embargo, México tiene un gran potencial de reservas de hidrocarburos en aguas profundas, en el Golfo de México. Pero hay muchos riesgos de tipo geológico y de tipo tecnológico para desarrollarlas, que se estima se necesitan al menos 75 dólares por barril para poderlas extraer y producir. Es por ello que la reforma hace todos los cambios pertinentes para atraer capital internacional, para que las compañías inviertan en esos yacimientos de riesgo, ya sea como compañías independientes, en consorcio o con alianza de petróleos mexicanos, que queda como una empresa pública de Estado. Pero también hubo dos razones internas que explican la reforma. La primera es la crisis que tuvo Pemex para seguir abasteciendo de crudo, aumentar las reservas, de gasolinas al país. Y la segunda es que no había consensos, tanto en el gobierno como en el Congreso, para impulsar una reforma de mucho alcance que modificara justamente este diseño institucional. La crisis de Pemex para mantener el monopolio energético en el país se puede resumir básicamente en tres indicadores. El primero es la caída de la producción. En 2004 México llegó a producir más de 3 millones de barriles. Hoy produce poco más de 2 millones. Ha caído prácticamente en un millón de barriles la producción de Pemex a pesar que ha aumentado la inversión. El segundo indicador es el montos de reservas del país. A principios de los 80 México llegó a tener el equivalente a 60 años de producción en sus reservas. Hoy tiene menos de 10 años. El tercer indicador es justamente en la refinación de productos petrolíferos, es decir, gasolinas, diésel, etc. Hoy por hoy México cuenta con 6 refinerías. Pemex no ha podido construir una adicional y esto ha hecho que importemos 40% del consumo nacional de gasolinas y otros productos petrolíferos. A medida que caía la producción y que las reservas también declinaban, era evidente que necesitaba un cambio, que había que modificar el entorno en el que Pemex y el estado estaban operando. Hubo algunas iniciativas, sobre todo en 2008, pero desafortunadamente no hubo los consensos necesarios en el congreso para votar las reformas pertinentes. No fue sino hasta 2013 que se generó una coalición política llamado el Pacto por México entre los tres principales partidos políticos del país, que se pudo impulsar una reforma de gran alcance como la que tuvimos. Existen también factores internacionales que explican la reforma. El más importante es la revolución tecnológica que hubo tanto en Canadá como en Estados Unidos. En el caso de Canadá, las compañías fueron exitosas en desarrollar y hacer comerciales el llamado petróleo que viene de las arenas bituminosas. Las arenas bituminosas es prácticamente un petróleo de piedra, de mina, que se tiene que hacer líquido, lo cual es sumamente costoso, pero que las compañías lograron desarrollar la tecnología para poderlo hacer a precios de 60 dólares por barril. La segunda revolución se hizo nada menos que en Estados Unidos y esto concierne a las reservas que se conocen como de gas de esquisto o petróleo de esquisto o también gas y petróleo de lutitas o como lo dicen los americanos shale gas o shale oil. Este tipo de hidrocarburos se encuentran atrapados en la roca de los campos y se necesita una tecnología para fracturarlos. Por lo general se utiliza agua con otro tipo de químicos para que se pueda fracturar la piedra y liberar esos recursos. Como pueden entender, no solamente es caro, sino tiene implicaciones ambientales, sobre todo por el uso del agua, que se tiene que recuperar y después saber desechar. Sin embargo, se dieron los cambios tecnológicos y pertinentes en los Estados Unidos para que pudieran desarrollar esta producción, de tal manera que Estados Unidos pudo pasar de producir poco más de 7 millones de barriles diarios en 2005 a poco más de 12 millones de barriles diarios en el momento actual. Como se podrán imaginar, estas dos revoluciones tuvieron su impacto en México porque tiene justamente yacimientos muy similares a los que hay en Estados Unidos y Canadá, sobre todo en materia de petróleo y gas de esquisto. Pero nos dimos cuenta aquí que no teníamos ni la tecnología ni la flexibilidad institucional de Pemex para poderlas desarrollar. Estas son las tres razones que explican la reforma energética. La geológica, pasamos del petróleo barato, es decir, de menos de 20 dólares, al petróleo caro, arriba de los 60 dólares. En los factores internos, la crisis de Pemex y finalmente el consenso político que se logró dar para impulsar la reforma. Y por último, hubo las razones externas que se dieron sobre todo en Canadá y Estados Unidos con la revolución tecnológica que hizo posible la producción de gas de petróleo no convencional. Bueno, espero que mi charla les haya ampliado sus conocimientos sobre este tema tan importante que es la reforma energética y los invito a que sigan leyendo, preguntando sobre este tema tan apasionante que les toca vivir hoy. ¡Nos vemos!